¡Suscríbete! FIFA Ultimate Team nos permite tener alojadas varias cuentas en nuestra Xbox De esta manera podemos realizar SBCs y si nos va bien, obtener un buen jugador y sacar profit de él Hasta donde tengo entendido puedes tener 5 cuentas Si esta información es incorrecta por favor déjala debajo de los comentarios la que es correcta Hasta donde sé yo son 5 cuentas El grupo de SBCs más rentable es el grupo de SBCs que se denomina avanzados Como puedes ver en tu pantalla son los que comúnmente hacemos al iniciar FIFA Y son los que más más posibilidades tienen de que nos toquen jugadores buenos Así que en este video te voy a presentar 5 recomendaciones de tu bro Conan Para que puedas hacer moneditas y no morir en el intento El primer punto es básico y esencial para que los SBCs te salgan lo más económico, lo más barato posible Es un poco tardado pero vale la pena Mi recomendación principal es que mediante tu imaginación y mediante tu habilidad Hagas los SBCs tú mismo Que no los busques en Foodbin Puedes guiarte en Foodbin con los que ya haya Pero genera tú tus propios SBCs y no los compartas Se escucha egoísta pero a la larga me lo vas a agradecer Los youtubers grandes, incluso los pequeños como yo Generamos contenido y podemos compartir SBCs Vale, eso es válido Sin embargo, recuerda mucho que cuando la gente empieza a hacerlos También empieza a tradear con ellos Por lo tanto, ese SBC empieza a encarecerse Y ya no vale la pena hacerlo De ahí viene la importancia de realizar tus propios grupos de SBCs Sacarles screenshot en Foodbin, anotar los nombres y siempre, siempre, siempre guardártelos para ti De esa manera vas a replicar el hacer ese grupo de SBCs en todas tus cuentas Y que te sea lo más económico posible El punto número 2 va en referencia a el tiempo que le vamos a invertir al juego Para realizar esos SBCs Repito, una vez que tú ya tengas tu plantilla hecha por ti mismo Y que no lo vas a compartir, es decir, la plantilla de jugadores que vas a usar Para repetir en los SBCs en las diferentes cuentas que tienes Será más fácil Porque así únicamente te vas a dedicar a comprar y poner Comprar y poner, comprar y dar SBCs, vale Eso es lo que buscamos en el punto número 1 Que tengas ya algo establecido Imagínate, si tú no tuvieras eso y tuvieras que hacer en cada cuenta un SBC distinto Te tardarías muchísimo tiempo De verdad, te tardarías mucho tiempo Por lo tanto, con eso buscamos reducir el tiempo de ejecución Al realizar o al completar los SBCs Sin embargo, también toma tiempo Yo le calculo aproximadamente 30 minutos por cuenta 40 minutos por cuenta Si eres rápido, incluso menos Sin embargo, recuerda que hay SBCs que requieren lealtad Aunque no te lo pida explícitamente Pero tú sabes que requiere lealtad porque le muevas a lo que le muevas La química no llega al objetivo Por lo tanto, yo te recomiendo organizar tus tiempos Porque también recuerda que hay que jugar FUT Champions Y hay que dividir tiempos para jugar FUT Rivals Y empezar a sacar moneditas Yo te recomiendo que lo hagas los días lunes y martes Donde prácticamente no hay nada importante por hacer Y le puedes dedicar bastante tiempo a ejecutar los SBCs En el punto número 3 Te voy a hablar de algo muy importante Que va referenciado a la inversión de monedas Que le vas a dedicar a todo el grupo del SBC completo Lo máximo que yo te recomiendo invertirle a ese SBC Son 50.000 monedas Ahora, ¿por qué digo esto? Hay muchos chicos que lo hacen rápido O a lo mejor le surge Y por la urgencia Llegan a gastarse incluso 50.000 monedas En inversión en todo el SBC O sea, en todo el grupo Yo te recomiendo que seas inteligente Y pujes por los jugadores Incluso vayas viendo la forma de amortizar esa inversión Que no te sea tan caro Hay gente que conozco que le invierte 20k 30k o incluso menos Es gente que se dedica, como te dije A armar el SBC primero Ya que lo tiene armado Empieza a comprar Y ese SBC básicamente es propiamente de ellos Y no es compartido Por eso le sale tan barato Pero si te vas a Foodbin y tal Y empiezas a buscar Obviamente los precios se encarecen mucho Por lo tanto hay gente que gasta incluso 50.000 monedas Yo te recomiendo que sea eso lo top Lo máximo que gastes en armar un SBC ¿Por qué? Por lo siguiente Haciendo comparativas en Fifas anteriores Donde yo hacía eso Lo más jodido que te puede atacar En todo el grupo completo de SBCs En cuestión monedas Ya no hablo de jugadores Suponiendo que te toque Jugadores malísimos Que no te toque ningún jugador bueno Todo el descarte Y todas las ventas En cuestión de jugadores de oro Y oro raro Y no raro Son 50.000 monedas Es decir No le vas a ganar Pero tampoco le vas a perder Te quedas como en Standby El punto número 4 ¿Cuándo hacer estos SBCs? Lo ideal sería anticiparte Y hacerlos antes de que salgan promociones O cosas interesantes Porque luego salen cosas interesantes Y uno por las prisas Empieza a comprar Y empieza a hacer los SBCs Y gasta más de la cuenta Como lo mencioné anteriormente Yo te sugiero que los vayas haciendo anticipadamente Para que de esa forma Cuando salga algo especial Algo grande Tú ya tengas listo Tus SBCs para entregar Y en el punto número 5 Cae referenciado El tema más importante de este video El tema Pasarse monedas A estas alturas No sabemos realmente Cómo sea el mecanismo Cómo sea el algoritmo De detección De traspaso de monedas De el juego FIFA 20 Podemos imaginarnos Que va a ser de la misma forma Cómo funciona el algoritmo De detección De traspaso de monedas Dentro de Ultimate Team Hay muchas formas En las que el juego Detecta este movimiento El tema de pujar Por dos jugadores Idénticos En el mismo margen de tiempo El tema de comprar Ahora un jugador En el cual su precio No está ni por menos El máximo El comprar jugadores De oro brillante En su precio máximo En un determinado tiempo Y no se diga De comprar jugadores De plata o broma En su máximo precio Que eso realmente Ya está muy Muy obvio Un balance desproporcional De monedas Es decir Las monedas que tenías Hace una hora Y las monedas Que tienes En estos momentos Cuando el algoritmo Detecta eso Básicamente hace Una búsqueda En tu cuenta Y detecta Qué ha pasado Si te salió Algún jugador caro Y lo vendiste Pues va referenciado Y tiene Justificación Sin embargo Cuando el algoritmo Detecta ese movimiento Brusco En tu balance De monedas Generalmente Lo va asignando O lo va poniendo En un grupo De cuentas Donde básicamente Les pone Como un asterisco A un puntito Que es básicamente Sospechoso De esa manera Entra otro grupo De algoritmos Que se dedica Básicamente A inspeccionar De forma más detallada Tu cuenta No sé si les ha pasado Que cuando se pasan Monedas la primera vez Pero si te vuelves A pasar monedas En un margen Corto de tiempo Es ahí Donde el algoritmo Avanzado Detecta ese movimiento Y vas para atrás Mi chavo En fin Es un mundo De posibilidades Dentro del juego En la cual El algoritmo De detección Te puede Pillar Haciendo Esos movimientos Como he dicho antes Este tema En concreto Lo voy a aterrizar En otro video Dedicado A ello Lo menciono Para que estés consciente De todo lo que implica El pasarse monedas En mi punto de vista No tendría nada de malo Porque al fin y al cabo Son tus cuentas Es decir Son tus monedas Es como si tuvieras Cinco tarjetas de débito Y en cada tarjeta de débito Tienes tu dinero Y puedes pasarte tu dinero En cualquier cuenta No tendría ningún problema El problema está En que la gente Lucra con ello Por lo tanto FIFA O en este caso EA Sports Pues hace los baneos Porque el juego Simplemente quiere Que tú le compres A él Los FIFA Points Que están increíblemente caros Y honestamente Es un robo En toda la extensión De la palabra Por eso Hay gente Que deberíamos de seguir Todos nosotros Que son excelentes Tradeadores Y aprender A tradear Sin embargo No me desvío más Del tema Volvemos A hablar De lo que venimos aquí El tema Pasarse monedas Para tener Ingresos Y hacer SBCs Es el siguiente Yo te recomiendo Que te vayas pasando 50 mil monedas De cuenta en cuenta Cuando vayas terminando Un grupo de SBC Otro grupo de SBC Y otro grupo de SBC En tus cuentas Pero de forma Paulatina Yo lo que hago Y lo que te recomiendo Es Si te vas a pasar 50k Hazlo con jugadores De oro brillante Pero en un determinado Tiempo largo Es decir Yo lo que hacía Es que compraba 5 jugadores De oro brillante Los pujaba En 9500 Uno lo pujaba En 9300 Otro lo pujaba En 9000 O sea Pujas distintas Pujas que no fueran Iguales Y obviamente Por favor Por el amor de Dios No lo hagan Al mismo tiempo Es decir No pongan Los 5 jugadores Al mismo tiempo Y pujen por ellos Al mismo tiempo Dejen que termine uno Se termina uno Se van por el otro Y así sucesivamente ¿Por qué lo digo? Por lo que acabo de comentar Podrá ser que en ese momento No te llegue ningún mensaje Incluso digas Ah A mi nunca me pasa nada Pero tu cuenta Va siendo seleccionada Tu cuenta va siendo Colocada en grupos De sospechas Van ahí poniéndolo en asterisco Si tu tienes O cumples Con más Puntos negativos Entra dentro De otro algoritmo Entonces tienes Más posibilidades Que a futuro Te detecten Así que Yo les recomiendo Eso muchachos Tengan mucho cuidado Porque la cuenta De FIFA Es muy importante Para algunos No me gustaría Que la perdieran Ustedes Así que Sigan esta recomendación Y no les va a pasar nada Una vez que tengas Esas monedas Dentro de tu cuenta Amigo mío Haz tus SBCs Y que te vaya muy bien Estos han sido Los 5 puntos importantes Y fundamentales A la hora de tener Multicuentas Y empezar a generar Moneditas A través de SBCs avanzados Si te gustó el video Por favor te de Si te gustó el video Por favor te invito Que dejes tu like Dejes un comentario Si tienes dudas Sabes que Podemos resolverla Sin ningún problema Yo soy Conan Nos vemos En el próximo directo Aquí en tu canal Conan Motherfucking Gaming World Nos vemos en directo Muchachos 9 y media 10 de la noche Twitch Siempre Conan Gaming World Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil